¿Sos policía? ¿Cuál será la combinación? ¿Tengo que descubrirlo? ¡Ahí está! ¡Me llevo todo! ¡Mi caja fuerte! ¡Mi... me ha robado! Los libros de una familia normal vuelven ahora como nunca los habías visto. Otra versión con increíbles nuevos dibujos y que además llega a muchos más países. ¿Ya tienes el tuyo? Puedes conseguirlos en el pack de relanzamiento que además trae un póster. ¡Búscalo en las librerías! ¡Hola! 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 ¡Qué raro! ¡Tenía que haber alguien por aquí! ¡Hola! ¡Hola! No hay nadie, pero sí, pero si hoy era el día. ¡Hola! ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Hola, eh, eh, bien. ¿Pero por qué estás ahí a escondida? ¿Tienes calor o algo? Sí, 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 tengo calor. Una pregunta. Dime. ¿Sos policía? No, ¿por qué? Ah, bueno. Hola, ¿qué tal? Ah, hola. ¿Por qué apagaste la luz? Pues sí, que... Un tosidani, ¿cómo te llamas? Eh, yo soy Linita. Ah, bueno. ¿Tú eres la niña que tengo que adoptar? Eh, ¿yo? Eh... Claro, a ver. Es que es raro porque ni siquiera está la chica que está aquí siempre. Y me habían dicho que viniese hoy. Sí, soy yo. Sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué? ¿Por qué vas disfrazada? Ah, porque me gusta el naranja. ¿Ah, sí? Sí. A mí me gusta... A mí me gusta el rosa. Ah, mira. A mí el naranja, mira. Ah, bueno. Eh... Pero para. Eh... No... Pero no nos podemos ir. ¿Cómo que no? No, porque no está... Sí, podés registrarme acá y registrar que me llevas y listo. Ah, bueno. Está bien. Pero... ¿Es segura? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Y nada. Bueno, pues ahora te vienes conmigo. Ven por aquí. Ok. Ven, ahora... ¿Dónde? Mira, esta es tu nueva casa. ¿Dónde? Ven por aquí. Ven por aquí. Ven por aquí. Pero te hago una consulta. ¿Qué? Eh... A ti te dijeron que te iba a adoptar, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Es que es raro porque como que no se te ha visto muy feliz. Ah, no. Solamente estaba shockeada. Ah, bueno. De conocer a mi nueva familia. Bueno, mira. Esta es tu nueva casa. ¡Guau! ¡Es una casa enorme! Mira, si quieres te la enseño. Ven. Sí quiero. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Uy, mira. Tienes buzón. Sí, obvio. Pero todas las casas tienen buzón. Bueno, ¿y yo qué sabía? Está divertido el buzón. Pero, bueno. Este... Mira, ven por aquí. Esta... Esta puede ser tu habitación si quieres. ¡Guau! ¡Es enorme! ¡Me encanta! Mira, también tenemos... También tenemos este baño. También tenemos... Mira, ven por aquí. Bueno, esto es lo del coche, pero no tengo coche todavía. ¿Ah, no? No, me tengo que comprar uno. Es que soy nuevo en la ciudad. Y, bueno, me mandaron aquí por el trabajo. Y... Y nada. Y tengo que hacer un montón de cambios en la vida. ¡Ah, mira! Sube por aquí. ¡Hay un patio! Sí, es un patio. ¡Patio! ¡Patio! Voy, 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 voy. Te enseño el patio. Mira, en el patio, además, tenemos una piscina. ¿Cómo? ¿Dónde? Sí, realmente la piscina está aquí. ¡Estaba cubierta! Claro, es una piscina cubierta. Es que mi jefe me dijo, te voy a dar la mejor casa de la zona. ¡No me la puedo creer! ¡Está buenísima! Mira, sube por aquí. Voy, voy, voy. Ven, 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 ven por aquí. Y mira, todo esto también. ¡Guau! Tienes aquí un ordenador por si quieres jugar a algún juego o algo. ¡Sí, a Roblox! Bueno, a lo que quieras, ¿eh? Y mira, y aquí hay otra habitación. No, no hay mucho más, ¿verdad? Onda, el espacio es de grande la casa. Bueno, aquí tienes otra habitación. Ah, sí, a ver. Sí. ¡Guau! ¿Ves? Es literalmente enorme. Aquí, por aquí creo, sí, por aquí está el vestidor. ¡Oh, acá está la caja fuerte! Sí. Bueno, ahí guardo cosas de valor. Eso, eso da igual. Ven, ven por aquí. Sí, ahí voy, ahí voy. ¿Cuál será la combinación? Tengo que descubrirlo. Ahora necesito abrir esta caja fuerte, pero si me quedo acá se va a dar cuenta de que estoy, que no estoy atrás de él. Y me va a retar o se puede dar cuenta de mi plan macabro. Así que mejor voy a seguirlo. Sí, vamos, vamos. ¡Linita! ¡Yendo! Baja, ven. Mira, si quieres podemos comer algo o dar una vuelta, lo que tú prefieras. Es decir, piensa que esta es tu nueva casa. ¡Guau! Tenemos que ir andando a la gran mayoría de los lugares, pero bueno, dentro de lo que cabe podemos hacer lo que quieras. En el patio no te diría de crearnos porque es que tampoco se puede hacer mucha cosa. Bueno, sí, ¿se puede comer acá? Sí, bueno, se puede comer, pero realmente es como medio... ¡Una pregunta! Dime. Si tuvieras que elegir una contraseña de algo, ¿qué números pondrías? ¡Ay, pues está muy claro mi fecha de nacimiento! ¡Ah! Y... ¿Cuándo es tu cumpleaños, así te hago un regalo? Mi cumpleaños es el 23 de diciembre. ¡Ah, ok! ¿Y cuántos años cumplís? Eh... ¿Pero por qué quieres saber mis años? Soy joven. Porque sí, para saberlo... ¡Pero soy joven! ¡Me ves cara! ¡Pero me ves cara de viejo! ¡Que no! ¡Me ves cara de viejo! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que simplemente! A ver, ¿de qué años? ¿Cuántos años crees que tengo? No sé, ¿20 algo? ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Qué bien! ¿Entonces le pedí de cuántos? Soy del 93. ¡Oh, ok! ¡Qué bien! Bueno, ahora se hace cóndor regalarte algo. Bueno, está bien. Aunque soy chiquita, no tengo dinero. ¿Cómo que no tienes dinero? Claro, soy chiquita. Claro, pero no hace falta que me regalen nada. Bueno, pero todavía falta, todavía falta que nuestro cumpleaños, pero después. Bueno, ¿dónde vas? Para arriba, decidí cuál es mi habitación. Ok. Ok, vamos arriba. Tengo que abrir esa caja fuerte y tengo un plan B, pero voy a intentar no explotar todo. A ver, entonces dijo que la contraseña era 23 de diciembre. ¡No me deja poner contraseña! ¡Está bloqueada esta cosa! No me importa nada, lo voy a explotar. Lo voy a explotar. Ok, ahí está. Ok. Corre, Linita, corre. Ahí está. ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Me llevo todo! ¡Me lo llevo todo! Listo. Tengo que salir corriendo ahora. Tengo que salir corriendo porque si no me puede encontrar. Ahí está. Listo. A ver, no estará en la puerta, ¿no? No, no está. ¡Corre, Linita! Chau, 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 chau. Ok, me tengo que esconder. Así que mejor me voy rápido. ¿Y ese ruido? ¡Linita! 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 Pero, pero, ¿dónde está? ¡Linita! ¡Linita! ¿Dónde estás? ¡Linita! 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 ¡Mi caja fuerte! ¡Mi caja! ¡Me ha robado! ¡Pero! ¡Pero, ¿y esta niña? Pero, ¿y esta niña? ¿Y ahora? ¡Linita! ¡Linita! ¡Linita, mi dinero! ¡Linita! ¿Dónde estás? ¡No es gracioso! ¡Sal de tu escondite! ¡Devuélveme el dinero! ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿A quién está? No, pero, ¿dónde se ha ido? ¿A ti tampoco? ¡Linita, va! ¡Que esto no es un juego! ¡Que son todos mis ahorros! ¡Linita! 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 ¿A quién está? ¿No está? Para, ¿se me ha robado de verdad? Pero, 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 pero ¿Por qué quería? ¿Por qué querría una niña tan pequeña? ¡Robarme todo el dinero! Pero, ¡Linita! ¡Linita! ¡Sal de tu escondite! ¡Ahora! ¡Te cuento hasta 5! ¡4, 3, 2, 1! ¿No sale? ¿No sale? Ya igual Voy a, yo, yo, ya está Me da igual Voy a denunciar a la policía Voy a denunciar a la policía No puede ser Pero, ¿cómo es posible Que haya, que se haya quedado Con, con mi dinero? Es que, pero si era Una niña pequeña ¿Cómo una niña pequeña Ha podido hacer Todo eso? Es que no la entiendo Y encima, la guardería Sigue sin haber A ver, ¿qué pasa hasta aquí? ¡Linita! ¡Sal! ¡Ahora mismo! ¡No es gracioso! ¡Dame mi dinero! ¡Que me lo he ganado yo! ¿No está? ¿No está? Pues no, da igual Voy a, voy a, voy a hacer Que la busque la policía No, no tiene sentido ¡Linita! Un momento ¿Y eso? Fugitivos de Brookhaven Y está ella Pero, pero ¡No! 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 No, 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 no Y encima no hay policías aquí Y encima no hay policías aquí Que me ha robado de verdad Que era una ladrona Que es criminal Eh, eh, ok Tengo que buscar Tengo que buscar por la ciudad A ver si, a ver si Si doy con alguna pista Con todo este dinero ahora puedo comprarme lo que quiera Así que, ¿en qué me lo gasto? ¿Puedo ir a la tienda de helados? Sí, en la tienda de helados O puedo tener mi propio departamento incluso Puedo hacer lo que quiera A ver, no, pero los departamentos están muy caros ¡Oye! ¡Oye! ¿Dónde? ¡Ah, hola! ¡Hola! ¡Hola! Eh... Mi dinero ¿Qué dinero? ¿Cómo que qué dinero? ¿Qué dinero? ¿Cómo que qué dinero? Pará, pará Mantengamos el distanciamiento social ¿Qué dinero? ¿Este dinero? Eh, sí El dinero que me has robado con la caja fuerte ¡Ese dinero! ¡Ah! ¿Qué pasa con ese dinero? Que es mío Me voy a comprar un heladito Ya, bueno Dame mi dinero Me voy a comprar un heladito Dame mi dinero Llama a la policía Bueno, llámalo Si no hay nadie en la policía Y vuelves a la cárcel ¿Qué cárcel? Pues la que estaba sin ese cartel de criminal ahí Eso es porque nunca llegaron a atraparme ¿Cómo que no llegaron a atraparme? Si eres una niña chiquita ¿Cómo no van a atrapar a una niña chiquita? Da igual ¿Querés tu dinero? ¿Qué? ¿Querés tu dinero? Sí, dámelo ¡Atrápame! ¡Ah! ¡Oye! ¡Oye! ¡Atrápame sin poder! ¡Que merece el dinero! ¡Quiero! ¡Atención! ¡Gracias por ver el dinero! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah!